De nuevo se me borro el video que ya tenía hecho, vamos a apoyos, ven apoyos, ven te ocupo, niño ven, ahí va, deja, le aumento, vamos a bailar, vamos a bailar, pongo suma la cámara, es que no lo baile, ven, quiere venir, ven, ven, para que todos lo vean, Marta, se cayó, se cayó, está su patrón, ven, ven, tenemos que ir, vamos, vamos, estamos ahhh, eso es lo que siento, hey, me tumbó este niño, eso me salió del corazón, no es ay, yo se amaba, ay, la marita, acá no se los mojo así, no se me está perdiendo, no, no te voy a dejar salir, no te voy a dejar salir, para nada porque te duelen las patas, y el pollo, también es por aquí, pongo la, la iluminación, la iluminación, no pueden ver, está tan pegado, es mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto, cuando pollo es, mami, no hay nada de luz, pero se puede ver, que aquí está, no corre, no, se está si, 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 si Gracias.